La ciudad de México se llenó de la emoción de Broadway con el esperado estreno de Wicked. La ciudad, conocida por su vibrante vida nocturna y su amor por las artes, se transformó en un escenario digno de Oz. Las luces brillaban intensamente y la atmósfera estaba cargada de anticipación y entusiasmo. Los fanáticos de todas partes se reunieron para ser parte de este evento monumental, ansiosos por ver la magia que Wicked traería a sus vidas. La alfombra verde se desplegó para recibir a una constelación de celebridades, todas ansiosas por experimentar la magia de Oz. La alfombra, un guiño al icónico color de la piel de Elfaba, la bruja protagonista, se convirtió en el centro de atención. Las cámaras destellaban sin cesar, capturando cada momento de glamour y elegancia. Los asistentes, vestidos con sus mejores galas, caminaban con confianza, sabiendo que estaban siendo parte de algo verdaderamente especial. Pero entre el brillo y el glamour, dos estrellas brillaron con luz propia por su estilo impecable y su innegable presencia. Dana Paola y Ceci de la Cueva. Estas dos talentosas actrices, conocidas por su trabajo en teatro y televisión, se robaron todas las miradas. Dana Paola, con su carisma y elegancia, y Ceci de la Cueva, con su gracia y sofisticación, demostraron por qué son dos de las figuras más queridas del entretenimiento mexicano. Sus impresionantes vestidos, cada uno una obra maestra, capturaron a la perfección el encanto de la noche. Los diseñadores detrás de estos atuendos pusieron todo su talento y creatividad para asegurarse de que cada detalle fuera perfecto. Los colores, las texturas y los cortes de los vestidos reflejaban no solo las personalidades de las actrices, sino también el espíritu de Wicked, una historia de magia, valentía y amistad. Nos recordaron que la moda, en su máxima expresión, es una poderosa forma de expresión personal. Cada accesorio, cada joya y cada par de zapatos contaba una historia, una historia de estilo y de identidad. Los asistentes no solo estaban allí para ver un espectáculo, sino también para ser vistos, para mostrar al mundo quienes son a través de su elección de vestimenta. Ambas mujeres lucían absolutamente radiantes. Sus sonrisas y su confianza iluminaban la alfombra verde, haciendo que todos los presentes se sintieran parte de un cuento de hadas moderno. La noche del estreno de Wicked en la Ciudad de México no solo fue un evento teatral, sino una celebración de la cultura, la moda y el talento. Fue una noche que quedará en la memoria de todos los que tuvieron la suerte de asistir. Un recordatorio de que la magia de Broadway puede brillar en cualquier rincón del mundo. Dana Paola, conocida por sus papeles en élite y atrévete a soñar, ha demostrado ser una fuerza imparable tanto en la actuación como en la moda. Su presencia en la alfombra verde no pasó desapercibida. Deslumbró a todos con un vestido espectacular de la diseñadora holandesa Iris van Herpen, una creadora conocida por sus diseños vanguardistas y su habilidad para fusionar la moda con la tecnología. El vestido era una verdadera obra de arte que encarnaba el espíritu innovador de los diseños de van Herpen. Cada detalle del vestido, desde los intrincados bordados hasta las formas escultóricas, reflejaba una dedicación meticulosa a la artesanía y la creatividad. Con un fascinante juego de texturas y formas, el vestido era un testimonio de la maestría de van Herpen en la tecnología y la alta costura. Las texturas únicas y los detalles intrincados del vestido capturaron la atención de todos los presentes, destacando la capacidad de la diseñadora para crear piezas que son tanto innovadoras como bellas. El resultado fue un look futurista y etéreo a la vez, que reflejaba a la perfección el estilo audaz y poco convencional de Dana. Su elección de vestuario no solo destacó su sentido de la moda, sino también su disposición a tomar riesgos y a abrazar lo inesperado. Este look no solo fue un testimonio de la visión creativa de van Herpen, sino también de la capacidad de Dana para llevar con gracia y confianza un diseño tan audaz. Mientras posaba para los fotógrafos y saludaba a sus fans, Dana irradiaba una confianza y una elegancia que solo se ven en las verdaderas estrellas. Su presencia en la alfombra verde fue un recordatorio de por qué es una de las figuras más influyentes en la moda y el entretenimiento hoy en día. Complementando su impresionante vestido, Dana lució un maquillaje impecable y accesorios cuidadosamente seleccionados que realzaron aún más su look. Su peinado, elegante y moderno, completó un conjunto que era tanto sofisticado como vanguardista. Al caminar por la alfombra verde, el vestido de Dana se movía con una gracia etérea, capturando la luz y creando un efecto casi mágico. Cada paso que daba era una declaración de estilo y confianza, dejando una impresión duradera en todos los que tuvieron la suerte de presenciar su llegada. La reacción del público fue inmediata y entusiasta. Los fans y los medios no podían dejar de admirar y capturar el momento, asegurándose de que la aparición de Dana en la alfombra verde quedara inmortalizada en innumerables fotos y videos. Al final de la noche, Dana Paola se despidió de la alfombra verde, dejando tras de sí una estela de glamour y sofisticación. Su aparición fue, sin duda, una visión en glamour vanguardista y un recordatorio de por qué sigue siendo una figura tan influyente y admirada en el mundo de la moda y el entretenimiento. Confeccionado con capas de tela brillante, el vestido parecía flotar alrededor de Dana, creando un aura de belleza de otro mundo. Cada capa de tela estaba meticulosamente diseñada para capturar y reflejar la luz, dando la impresión de que Dana estaba envuelta en un halo resplandeciente. La elección de los materiales no solo aportaba un brillo espectacular, sino que también permitía un movimiento fluido y elegante, como si el vestido tuviera vida propia. El corpiño era particularmente llamativo, con su intrincada estructura, casi esquelética, que acentuaba la figura de Dana de forma delicada y poderosa al mismo tiempo. Cada detalle del corpiño estaba cuidadosamente elaborado, con patrones que recordaban a la naturaleza, como ramas entrelazadas o venas delicadas. Esta complejidad no solo añadía un elemento visual impresionante, sino que también hablaba de la habilidad y la visión del diseñador. Iris Van Herpen, conocido por su enfoque innovador y artístico en la moda. La falda del vestido caía en una cola dramática, lo que aumentaba la sensación general de dramatismo y movimiento. La longitud y el volumen de la falda creaban un efecto majestuoso, haciendo que cada paso de Dana fuera una declaración de elegancia y sofisticación. La cola del vestido no solo añadía un elemento visual impactante, sino que también contribuía a la narrativa del diseño, evocando imágenes de reinas y diosas de tiempos antiguos. Era como algo sacado de un sueño. La combinación de todos estos elementos, el brillo, la estructura intrincada y la cola dramática, transformaba el vestido en una obra de arte viviente. Cada movimiento de Dana en la alfombra roja era como una coreografía cuidadosamente ensayada, donde el vestido jugaba un papel protagonista, capturando la atención y la imaginación de todos los presentes. El vestido brillaba bajo las luces, cautivando a los espectadores con su brillo etéreo. Las luces del evento se reflejaban en las capas de tela, creando un espectáculo de destellos y reflejos que parecía casi mágico. Este efecto no solo realzaba la belleza del vestido, sino que también subrayaba la maestría de Iris Van Herpen en la creación de piezas que desafían las convenciones y elevan la moda a nuevas alturas. En resumen, el vestido de Dana no era solo una prenda de vestir, sino una declaración de arte y diseño, un testimonio del poder transformador de la moda. Ceci de la Cueva, querida actriz y cantante mexicana, irradiaba una elegancia atemporal en una impresionante creación del diseñador mexicano Vero Díaz. Conocido por sus diseños románticos y femeninos, Díaz creó un vestido que celebraba la gracia natural y la sofisticación de Ceci. El vestido, de un hermoso tono verde esmeralda, era un guiño al mágico mundo de Oz y hacía juego con la temática esmeralda del estreno de Wicked. El vestido de Ceci presentaba una silueta clásica, con un toque moderno, con un corpiño ajustado y una falda fluida que resultaba elegante y cómoda a la vez. El vestido estaba adornado con delicados bordados que mostraban la rica herencia de la artesanía mexicana. Los diseños de Díaz a menudo incorporan elementos tradicionales mexicanos, reinterpretándolos de una manera contemporánea. Este enfoque era evidente en el vestido de Ceci, una hermosa fusión de tradición y modernidad. Los estilos contrastantes de Dana Paola y Ceci de la cueva mostraron a la perfección la versatilidad de la moda. El vestido Iris Van Herpen de Dana fue una declaración de individualidad, un reflejo de su gusto atrevido y experimental. El vestido Vero Díaz de Ceci, por otro lado, irradiaba el glamour clásico de Hollywood, destacando su belleza atemporal y su porte elegante. Ambos looks fueron igual de impresionantes, demostrando que no existe un enfoque único para el estilo. El estreno de Wicked fue una celebración de la imaginación, la fantasía y el poder transformador de la narración, que nos cautivó a todos. Los impresionantes vestidos de Dana Paola y Ceci de la cueva capturaron a la perfección la esencia de la velada mágica. Sus vestidos nos transportaron a un mundo de fantasía y encanto, recordándonos el poder de la moda para llevarnos a diferentes reinos y épocas. A medida que se abría el telón y las luces se atenuaban, la magia de Wicked llenaba el teatro. Las inolvidables elecciones de moda de Dana Paola y Ceci de la cueva añadieron una capa extra de encanto a la noche. Sus vestidos fueron un testimonio de la creatividad y el arte del mundo de la moda, y nos recordaron que la moda puede ser tan mágica y cautivadora como el mundo del teatro.